¡Qué bonita que había sido la subida y de baucatada! ¡Qué bonita que había sido la subida y de baucatada! ¡Cierta de la clave de canta de la abuelita! ¡Cierta de la clave de canta de la abuelita! ¡Ceirta como coventa! ¡Aquí no nos gustó la一起! ¡Se arregló el hombre, ahora no me habla cubeduca! ¡Eîn bandsí de mi corazón, ayer que no lo que te. Vente en mi corazón al que no lo decida Siéntelo sin nave de casa, siento como va a tener dejo Siéntelo sin nave de casa, siento como va a tener dejo Por tu culpación cervecita, cerveza licor, amor Por tu culpación cervecita, cerveza licor, amor Por tu culpación cervecita, maravilloso y gozó Por tu culpación cervecita, maravilla, salva ¡Síntele si no me descarta, sí no losutrales de reta! ¡Miramos de los Bengrinos, por eso, muriendo hacia la casa! ¡Miramos de los Bengrinos, por eso nadie se ha leído! ¡Quieres en mis cuerpos muertos al nivelolé barcán no seré! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, se va a bailar! ¡Aquí! ¡Vamos, se pasa! ¡Aquí! ¡Vamos, sentida! ¡Y al caballo de narco se pone cuatro guapitas, sí! ¡Y a mi hermanito, a mi hermanito, a mi hermanito, a mi hermanito! ¡Y eso no va a ser a mí, lo que me posee! ¡Y esto no va a ser a mí, lo que me posee! ¡Y entonces si no me deja pasar! ¡Y al bubamos, de me deja! Y está aquí no me descansar, si no como no me descansó Movilito, movilito, santarito, santarito Así canta y así bailo la galla, la guata así guapa Y está aquí no me descansar, si no como no me descansó Y está aquí no me descansar, si no como no me descansó Y se quitará la vida que hemos pasado, y a este país se quitará la vida que hemos pasado, porque no hay que estar con nadie, o sin más de...